Eso está guay, pero a lo mejor no hagas la vuelta entera. Sí, solamente dos, sí. ¿Te acuerdas de eso? Hablo así. ¿Qué hagas con? Sí, eso. Y de ahí te tiras a lo mejor al suelo. Tíralo, ¿no? Alguna pata, Vicky. ¿Sabes qué te digo? Sí, pero eso tiene que ser allí cuando esté arriba. Cuando esté arriba, igual. Tiqui, 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 tiqui. ¿Una pierna a la mano? Sí, porque es que esto queda muy de jazz. Si lo lanzo queda muy de jazz. Incluso que a lo mejor estés así, te vaya bajando, apoye las manos en el suelo y haces contra la pared. Ya. ¿Sabes? Y ponen la pierna arriba. Ay, no puedo estar para hacerte los portés. ¿Eh? No puedo estar para hacerte los portés. No sé nada. Estaría guapo hacer ese, ¿verdad? Igual. Sí, a ver, vamos a hacerlo, ¿eh? Aunque sea así. ¿Qué pierna quieres hacer? Derecha. Así sin caer. Sí, tal y igual. ¡Ah, no puedo! Estoy sin calentar. Luego lo hacemos, cuando esté caliente. A ver.